Pero si ustedes se llegan a agarrar en la calle Nora porque se calientan la sangre, pues obviamente entonces uno va a echar su video. A huevo. Pero ya no es porque yo le voy a decir a Nora, mire Nora, taleguela. Ya hace coraje de ella misma. Por eso le estoy diciendo yo, Tua, le dije a Tua. Tua, le dije anoche, le estuve escribiendo, Tua, por favor, dígale por qué, ¿sabe por qué? Esa su mujer y su suera no me conocen a mí como soy yo. Me conocen como soy, Tua, que ando aquí, Tua, guambá, pero no saben cómo soy yo, verdaderamente. Usted, poquito a poquito, medio, si yo te conozco, poquito, no es lo suficiente, le dije yo a él. Dígale por favor que no se metan con mis hijos, con mis hijos. A mí me pueden chingar, me pueden decir que yo chupo, que no sé qué, que yo soy una bola, que no sé qué, que no sé cuánto, que me digan lo que quieran. Al fin y al cabo que ni yo a ellas no le ando mendigando una pinche cerveza, a nadie. Por eso tengo mis hijos, gracias a Dios, si me cuesta ganarlo, me he hecho mi par de cervezas y ya estuvo. Pero con mis hijos sí que no se metan y si ella va a seguir chingándome, haciendo otro video, mencionando a mis hijos, ahí sí me va a pelar todo lo que nunca me han pelado, pero la voy a vigiar como agua de mayo. La voy a esperar en la orilla de la calle y ya va a ver. Porque la vieja, la gloria va a ser más allá a la par donde vivo yo. Por allá le voy a aventar su guascal de maíz que lleva en la cabeza. Ella no sabe cómo, p***, soy yo. De buena onda soy buena onda, de culera soy culera. Ustedes saben muy bien que nadie es buena onda en esta vida, todos tenemos el lado malo, sí o no. Claro. Miren pelón, por sacarme a mis hijos, me están pezando, me he hecho un filazo. Y ahora sé que no te pego con el filo también. Porque le dije a pelón, conmigo metete, le dije conmigo metete pisado, con mis hijos no te metas. Porque mis hijos, nadie, ninguna p*** de la calle me va a venir a chingar mis hijos. Porque son mis hijos. Así se lo digo. Despiertan al m***. Por favor que no me chinguen. Porque no saben de qué p*** soy capaz. Eso es lo digo. Yo era ncola era que tenía la nora. No sé, a mi chava. No, creo a la nora, reese a la nora. No, no me estábiendo disculpas. Ni que mi madre fuera esa vieja p***. Chibonaza. Nora, enséñale qué patada, qué patada tira como prendido con pelón. Qué patada. Es caballo. si no va a ser como la Morelia que cuando ya estaba una patada vestido una mera cotorra yo vi que ese pato lo borre pero hasta así la agarró allá va la vieja puta ven que me lo venga a decir a mi cara vieja pendeja yo ahorita te quiero pendeja aquí y de cabal pasó aquí que como que la... como que... allá no hubieran parado ojalá que regrese la vieja de la guerra ya van a ver para que a la nora siempre cuando le tocan los hijos le toca lo más sagrado como quiera verdad es como que a alguien le vaya a hacer daño así como a la mamá de más de alguien que quiera a la nora pongámosle así más de algo y le da igual pero no sabes también vos así como hizo Coche cuando insultó a la mamá de Wilder y a don Rodolfo a ley mira Coche se le arregló a Roma como le dijo la doña Angelina a la Morelia como le dijo a Pelón yo le dijo aunque esté enojada con mi hija aunque le peguen que no la quiera ver aquí en mi casa pero le hacen algo a mi hija como que me están haciendo algo a mi te dijo aunque estén pendeja con la mamá pero la mamá pone a la calle la mamá no le ha costado criar a sus hijos pues no se han quebrado la cabeza no se han quebrado la madre no se han quebrado la madre como ella le ha dicho pues él le puede decir de todo bola todo a ella a ella pero ya menos decir que mire Nora su hijo está abandonado que sea y hace otro pedo ya acaso que le importa a la gente pues por borracha dice que si así dice no tomo, no tomo no le ando pidiendo pistas a nadie pero no la Nora deja a su hijo estudiándolo con alguien puede ser que le da gasto y osea la llevan a la nena ella toma pero osea ya sale de su responsabilidad da sus gastos a sus hijos y lo que queda pues ella se ha hecho fría no la Nora cuando me dijo mira hace un favor a ir a dejar algo allá a mi hija yo siento mas porque tu ya mas que todo ya perdió ese interés y todo eso en su ex mujer ahorita verdad porque como el lo dijo solo miró así el quería el quería a vos echar su peluchazo osea leía que ella no le da y la falta de chimiscuay da tristeza es lo peor que puede haber la depresión es como cuando no te da nada en la noche y el sol mira pues mira como que fuera un gran potro le dijo madre mira a la madre le dicen no yo no te quiero dar ahorita mira hasta sienta el corazón que uno así si le empiezo a hacer mira como que ya se le para uno ya se le viene a meter uno y el burro de chupacabra ya metido ahí a la casa si chupacabra tal vez chupacabra le metió cabeza tal vez porque solo se pasó eso yo no lo metí el burro de chupacabra un día que yo me fui a me fui a parar ahí a mi se me quedaba maliado como le llaman pala eh usted es vos aconsejastele ahí vos eras el culpable entonces también le metió cabeza de jala a todos allá viene como los puedan enamorar o sea bebo y la nora sale corriendo si cuando mira ahí viene toda tal vez la garra entre las dos ahí está los patas por aquí ah no porque uno a uno se ve los patas pues si lo malo es que no la garren así a tradición no le gusta aunque sea sin calzón deja la nora al día que la cachese tal vez a ella lo deja sin calzón como dice como dice el cazador termino casado tal vez la nora va de camino a darle un poco de la casa y todos los restringidos ya con que no está igual a la nora eso y todo porque si no ah pero ya cuando se recupera va encima la nora que por favor no me esté chingando mis hijos que no se metan con mis hijos y por eso mismo porque ella no va a querer que usted venga y le hable de sus hijos a ella no va a querer no puedo hacer lo que sea pero mis hijos no y por eso mismo cuisín no quiere dejar trabajar en Yaguana porque después de terminar la misma tragedia no 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 mira fe ahí estabas tú a Simón no es que mira fe uno también no se avanza por la mujer sino que por los hijos igual siempre uno quiera que no siempre va a tener que ver a su hijo si entonces y mandarle lo que es el gasto y toda la cuestión pero si ya no quieres a esa persona que más puedes hacer a la fuerza tampoco bueno como dijo tu yo ya estoy cansado me dijo tu un día de que yo le doy gasto a ella y ella hace la olla de comida para todos ellos cuando yo llego y mi comida la olla toda la otra la otra vez que vas a comer el desayuno fue agarrar pista a mi vetera vaya fue a hacer comida ahí está me dijo ni me sirvió nada lo que lo dejó ahí en la estufa yo me terminé arreglando cuando yo vi puc chica barrido estaba esa onda puc chica yo estoy yo estoy teniendo dinero para mí no para todos serotales puc chica le dije yo ni mo que ni mo que yo estoy panzoneando a todos le dije yo tengo que gastar para mí para mi hijo o sea para ustedes tres más que todo puc chica todas las bujas yo parqué en el carro cuando mire ya no hay un plato de comida no agarrado todo así pasa siempre puc chica de que obviamente o sea que más que todo vas a hacer hacer pilar ahí en toda esa casa entonces y ahora vas a hacer chupacabra por eso yo creo que sienten el puc chica de que obviamente ya no estoy ahí ya no está el filimón porque cuando me ya no está el filimón cuando me dijo pues cuando fuimos ahí oye usted de que puc chica ni dinero me dejó mi huevo yo no quiero nada con vos no te estoy bajando pistoles le dije yo ya que si vos que tenés que te ayuden que no sé qué tu familia que anda a pedir entonces ¿y tú vas a sacar los sobres? no unos sobres que no había entregado los tenía dentro de la casa y yo le dije tú vas a sacarlos porque ahí te lo van a quitar ya no te lo van a quitar no no más se los quita ya esclavo y se metió y en ese ratito logró sacar unas dos muradas y no no tuviera nada de ropa ya o sea que tú ahorita andaba que tenía ropa iba a quemar mi tío pero será que no estaba la culpa Marvin porque una vez dijo el cerote que vos andabas chismando a la nora y yo no te digo nada es que la nora de por si me lo ha dicho y ella lo ha dicho porque ustedes saben cómo anda cuando anda bola obviamente que cuando ella anda bola tampoco si a veces andamos hasta la morelia anda pero yo la voy a dejar a su casa mira pregunta y la vieja dijo la Ingrid dijo si como anda bola se le calienta el gallo dijo ella no toma y si le gusta chismar y ella no toma y chismona también porque chismona la mamá tiene que chismona la hija así como está el palo hasta el día es cierto la nora la nora la nora la nora el domingo el domingo es un domingo el domingo el domingo dice que ella lo vio a ellos dos es que vio a los dos vio a los dos pero tu iba manejando y la nora iba atrás y iba abrazada entonces vengo yo le digo o sea ella si dijo pero vino la nora le hubiera dicho si yo iba abrazada con él pero en ningún momento ando con él yo iba abrazada porque una íbamos tomados los dos yo venía bien tomada si yo me caigo un golpe en la cabeza puede ser fatal y ya estuvo no que la nora se quedó así le hubiera dicho eso o no crees vos aparte de eso del problema fue de este sábado entonces como yo fue el problema yo puse a tomar con ellos entonces de ahí hasta amanecimos ahí donde la nora tomando y ahí fue donde dije si yo vi la moto que ahí estaba desde temprano el domingo que no se que si yo ahí dejé la moto afuera porque yo ya no aguanté entrar solo me quedé sentado nací ahí me quedé dormido y ahí estaba la morelia y yo estaba bien mojado porque cuando llovió cuando llovió ahí fue donde yo amanecí como estaba mojado y me quedé durmiendo nací y ahí fue y ahí solo me desperté la nora hizo un caldo de huevo pero mismo nosotros de ahí empezamos otra vez a tomar casi todo el día la mayoría nos fuimos para arriba ahí fue cuando ella dijo que ella me traía o me llevaba abrazado que yo lo traía abrazado dice que ella lo vio dice que puchica yo ni abrazado lo traía solo para que ande hablando no te hace caso yo le dije a la nota de que ella le escribió pero la cuestión de que yo le había un mensaje pero igual yo le dije hacerlo a Alberti ahora si y de ahí para allá pues quiere problema pues ella misma se lo anda buscando nadie le está diciendo mira anda a pegarle o como que si yo le estoy diciendo mira anda a pegarle a ella nada que ver pero si el que busca encuentra si uno busca los problemas uno los va a encontrar en la casa de uno por eso yo no ando chingando a mi me vale mal las mujeres si tienen abandonados sus hijos y andan chupando no chupan a mi que hijo de puta me importa yo no ando manteniendo hijos ajenos para decir para meterme en la vida de las mujeres que dejan sus hijos y se van a chupar a las cantinas o en las cantinas y chupando a mi que hijo de puta me importa por eso yo no me meto en vidas ajenas para que ninguna pendeja se meta en mi vida yo no ando peleando ni hombres tampoco como dice la gente que yo ando peleando un patojo que voy a andar peleando yo a tu porque no pelea ni el papá de mis hijos que es más viejo que yo voy a pelear que un patojo no me gusta a mi los patojos no me gustan yo ya se lo he dicho si me caen bien pero para tenerlo de marido no porque porque un patojo no es responsable como una persona ya mayor mas adulta pero en que sentido no es responsable porque los patojos no diga ellos saben que es un patojo los patojos solo quieren chupar no le dan para una bola de jabón ah no pero mire yo me guste a los 15 años a los 15 años pero a la misma edad una bola de jabón no le falta pero mire a mi mi edad casi tiene usted con la noemí no ella tiene 24 yo tengo 21 vaya igual pero no es mucha la diferencia es como yo con el que te cuento es que pero mire Nora no por un hombre que le hizo daño a usted fue un gran irresponsable no es como que yo hubiera tenido una mujer esa mujer me salió bien garra voy a tratar el resto así no no un hombre también vale si tal vez usted nunca ha tenido un buen hombre por eso es de que usted busca a todos los hombres pero no es así mire yo a mi mujer la comida es lo principal y el jabón si sobra ahí pues ahí me voy a chingar y si lo contrario porque lo primero es lo principal vamos a ver si porque los patojos a veces van a ver otra patoja más bonita que la mujer que tiene entonces ahí se van a usar no eso no te explico es cierto por eso es lo que yo digo que un patojo no cambie a una persona ya más grande ya si siento yo que tiene más experiencia más responsabilidad y experiencia no se puede para ellos no se puede para ellos no va a ser de que se entere más y mala onda si no lo grabemos ahí está y por eso de que dicen de que yo mira como que se están escondiendo como que están hablando mal pero me estoy escondiendo en el carro no como ahí está burro mira bueno ahora lo que pasa es de que es esto usted sabe muy bien que si usted se junta con un patojo usted le tiene que dar al patojo eso es lo que yo no quiero ¿por qué? porque es normal es normal es normal obviamente digamos yo lo he dicho yo lo he dicho de esta manera de esta manera y lo he visto no es porque solo lo he dicho lo has visto doña Betty anda con alguien más joven quien le da a ella doña Betty le da su hermano anda con alguien más grande que él entonces a él le dan no ahí se arregla la cosa él le da a ella por eso ahí si él le da a ella si la mujer es la que busca la galleta porque es que no trabaja y porque se ha mantenido días aquí yo le preguntaba vos si quieres hacer tu comida ahí la mujer se encarga lo que pasa es que tiene que checha es albañil y la mujer hace comida para vender ella tiene su tortillería pero si es albañil al ella la tiene los dos se ayudan porque ella esta mas vieja que el los dos se ayudan si pero el mas viejo no pero la mujer le da bastante porque hasta ella misma lo hizo la otra vez por ahí creo yo tal vez le da cuando no trabaja que el no tiene trabajo ay 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 casi nunca tiene va esta como de mantenido pero checa si porque la mujer es mayor que el la nora no quiere estar así manteniendo no puede decir lo que la nora y cambio yo mira a ver cambio yo no dice la nora que supuestamente no dan para los jabones que no se que